Cada día son más las personas que hablan y discutan sobre el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué parece que está de moda? Aunque ya no es tan nuevo, pero quizás no creo que esté de moda, sino que aparece como alternativa a una necesidad social. No solo en el campo de la empresa o profesional o de la educación, sino también en la familia y en general en todas las áreas en las que las relaciones interpersonales juegan un papel preponderante. Hay una realidad social que nos preocupa. La respuesta emocional ante algunas situaciones es enormemente desproporcionada en relación al estímulo inicial. Y la violencia en general ha aumentado y en parte es debido a una gran falta de autocontrol emocional. De nuevo aquí, queridos amigos, en estas maravillosas ondas de Radiópolis. Vive tu sueño. Te acompaña esta noche con Esperanza Santos. Y hoy para compartir acerca de la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Este aspecto de la inteligencia emocional nos ayuda a comprender nuestros sentimientos y emociones y también los de los demás. Y nos enseña a saber responder más calmadamente y tratar de otra manera los de los demás. Hablamos antes de esa respuesta emocional que no tiene nada que ver con el estímulo que la promueve, ¿no? Y escuchamos casos de niños que por recibir una corrección reaccionan rompiendo todos los equipos informáticos de una escuela o un marido que por no recibir la respuesta que desea golpea duramente a su mujer o el empleado que se siente atacado y perseguido cuando se le intenta enseñar algo nuevo. Vemos como muchos jóvenes para mostrarse afecto utilizan la violencia entre ellos, siendo evidente su incapacidad de expresarse de otra manera más madura. Y aunque hace mucho tiempo que llevamos hablando de valores en nuestra sociedad, en la familia, en la escuela y seguimos trabajando en ello, pero aparece que hay un cierto desánimo, quizás mucha teoría y poca aplicación práctica. Por eso que en este sentido la inteligencia emocional aporta algo, es un nuevo enfoque, una nueva perspectiva que nos puede ayudar a comprender estos estados emocionales que nos desbordan y trabajar para desarrollar nuevas respuestas alternativas basadas en potenciar las cualidades positivas que tenemos como seres humanos. Daniel Goldman define de una forma interesante en la inteligencia emocional como saber lo que estás sintiendo y ser capaz de canalizar esos sentimientos sin que te afecten. Ser capaz de motivarte para hacer que las cosas sucedan. Ser creativo y hacerlo de la mejor manera posible, siendo sensible a los sentimientos de los demás y siendo capaz de tratar con las relaciones de forma efectiva. Pues muy interesante lo que Daniel nos comenta. Así denomina ciertas competencias emocionales a las actitudes de la persona que posee un alto grado de confianza como inteligencia emocional. Esto tiene que ver con esa autoconciencia emocional, motivación que viene dentro, cierta empatía, respeto, flexibilidad, entre otras cosas. En el fondo está hablando de valores, pero dándole otro enfoque. Un enfoque que puede ser aplicado a la práctica diaria, tanto para conseguir un mejor puesto de trabajo como para aumentar la eficacia de un profesor, por ejemplo, al impartir su clase, como para mejorar el desempeño profesional de un empleado, o sencillamente para saber disfrutar de unas relaciones humanas más relajadas y satisfactorias. Y es que en mucho tiempo uno se va dando cuenta que desarrollar un potencial positivo en todos estos años que me llevamos en la radio, en Vive tu sueño, hemos hablado de esa capacidad de cambiar nuestra conciencia, de ese potencial más elevado, más positivo, que todos llevamos dentro, pero que parece que hemos olvidado. Y bueno, para definirlo utilizamos términos como valores o cualidades o actitudes, o como decía Goldman, competencias emocionales. Pero donde está la verdadera dificultad, que a veces vosotros me comentáis y uno lo ve en el día a día, está en cómo ponerlos en la práctica, cómo hacer que formen de nuevo parte de nuestra personalidad. Hoy me decía alguien, pero es que el problema es que no controlo mis emociones. Y aquí está la cuestión. Cuando hablamos de autocontrol emocional, en realidad nos referimos a las respuestas negativas que no podemos controlar y que, de hecho, afectan a nuestra relación con los demás. No sólo a nivel profesional, sino también familiar. Y cómo no, a nuestra propia salud. Y el método de enfocarnos en el problema, en la debilidad, analizándolo, reflexionando sobre él, buscando las causas, no sólo nos desmotiva muchas veces, sino que en ocasiones el problema se hace más grande. Y acabamos pensando que no podemos hacer nada para cambiarlo. Y que es mejor aceptar las cosas como son. En definitiva, seguir sufriendo. Pero, tanto en psicología como cuando uno va profundizando en ese cambio de conciencia, hay la propuesta de una nueva perspectiva. Si nos enfocamos en las posibilidades, si apreciamos nuestras fortalezas, si compartimos situaciones en las que hemos sido capaces de autocontrolarnos y resolver con éxito una situación conflictiva, si incluso reflexionamos sobre los valores y el efecto que tiene en nuestra personalidad, el resultado es completamente distinto. Se generan sentimientos de esperanza, de que sí, que puedo conseguirlo, que no es tan difícil como parecía. Se generan sentimientos de serenidad, de satisfacción, de plenitud, de contentamiento y, lo más importante, una fuerza interna, una motivación que me permite afrontar estas situaciones con una nueva visión. Y con la posibilidad de elegir una respuesta alternativa. Lo que me abre un nuevo horizonte a diferentes resultados. Lo que es cierto es que hay algo muy evidente. Yo no sé vosotros, pero yo no tengo ninguna duda en esto. Si siempre pensamos en lo que siempre hemos pensado, haremos lo que siempre hemos hecho y lograremos los mismos resultados que siempre hemos logrado. Así que una propuesta alternativa que os hago y que, bueno, podéis pensar, es que nos atrevamos a dejar los problemas a un lado, que cambiemos nuestra historia mental, que empecemos a valorar lo que somos, lo que tenemos, como son los demás y lo que pueden aportar. Y en base a un diálogo positivo, construyamos juntos nuevas situaciones. Permitamos crear nuevos espacios. Nos atrevamos a romper viejos moldes y aprendamos a observar lo que sucede. Por supuesto que necesitamos valentía y coraje, pero vale la pena el esfuerzo. A ver si quizás, para desarrollar este nuevo tipo de inteligencia, nos pueden llevar algunos pilares. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento que responde a ciertas preguntas, como que entendemos por valores, cómo funcionan mis emociones, cuáles son mis fortalezas. Todo esto uno se lo puede preguntar, ¿eh? Y los valores que me han ayudado a superar las dificultades en mi vida, los veo. ¿Cuáles son los rasgos más positivos de mi personalidad? ¿Qué aspectos quiero cambiar en mi comportamiento habitual? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mis valores? ¿Mi visión? En definitiva, un mejor conocimiento de nosotros mismos y de la dinámica de las relaciones, de las oportunidades que me brinda la vida y de los retos que tendré que afrontar. Y, por otro lado, otro pilar importante en este desarrollo de la inteligencia emocional es la experiencia. Una gran autoridad. La experiencia de realmente llenar puede ser más como una vivencia. no estamos hablando de ya una parte intelectual. Aprender más bien a crear espacios para no hacer nada. O empezar a hacer un hacer interno. ¿Qué quiere decir esto? Dejar temporalmente de lado todas las actividades enfocadas hacia conseguir objetivos concretos y permitir que nuestras mentes se abran a una sensibilidad más profunda y silenciosa. Es como crear una visualización creativa. ¿Y cómo esto actúa en nosotros y qué beneficios nos aporta? Lo primero que experimentamos es la relajación. En unos instantes aprendemos a reducir la velocidad de nuestros pensamientos y crear un estado mental relajado. Lo que permite que todo nuestro cuerpo se relaje automáticamente. Nos permite explorar nuestra verdadera identidad espiritual. Conocer nuestros pensamientos nuestros sentimientos y emociones. cómo funciona nuestra conciencia de manera que podamos desarrollar nuestros talentos personales y mejorar nuestro carácter. También recibimos fuerza, entusiasmo, claridad, determinación para poner en la práctica métodos necesarios para mejorar nuestra vida y nuestro entorno. Y desarrollamos paz interior y estabilidad lo que me permite poner atención a aplicar esos métodos a la calidad también de mi respuesta. Por otro lado desarrollamos la capacidad de reflexionar y de ser introspectivo lo cual nos permite ver los problemas y circunstancias con una nueva luz. Somos capaces de distanciarnos y observar la escena que venga enfrente de nosotros pero desde una perspectiva más amplia. Y así puedes ver más soluciones opciones y así mejorar tu propia actuación y por supuesto después eso nos lleva a mejorar la calidad de nuestras relaciones. Y por supuesto también afecta al entorno en el que nos desenvolvemos. Somos capaces de nuevo de escuchar y de confiar en nuestra propia intuición. Restaurar la habilidad de concentrar y enfocar nuestra energía mental. Nos ayuda a crear un espacio interior donde podemos acudir a cualquier momento que lo necesitamos y así puedes redefinir reorientar nuestros pensamientos sentimientos palabras y como consecuencia nuestras acciones. Nos ayuda a cambiar los patrones negativos de nuestra personalidad. Claro que todo esto crea una experiencia pero hay un pilar muy importante que es determinar el momento el lugar y decidir la nueva respuesta a practicar. Porque una vez decido algo puedo aplicarlo con determinación sin miedo al error nunca olvidar que estamos aprendiendo que somos de nuevo estudiantes de la vida y que estamos trabajando una nueva asignatura la asignatura de transformar de vivir de una manera diferente y si la respuesta no es todo lo precisa que yo esperaba evalúo y vuelvo a intentarlo como un actor que repite su acto una y otra vez hasta que lo domina como una bailarina que da vueltas y vueltas hasta que tiene ese arte y lo domina y al final todo se hace natural y entonces ya no tiene uno que esforzarse ha empezado a formar parte de su personalidad para el éxito de esta fase es imprescindible la fortaleza y la serenidad obtenida en la visualización creativa cuando expresamos y compartimos nuestros logros estos se refuerzan y adquirimos la seguridad de que podemos repetirlos otro tanto ocurre cuando escucho experiencias motivadoras de los demás las historias tienen un gran efecto en el proceso de aprendizaje especialmente en este tema de las emociones que tratamos cuando escuchas historias inspiradoras genera un sentimiento positivo muchos sentimientos positivos y eso es diferente a esas emociones repentidas repentinas también crea tal energía que potencia nuestra capacidad creativa nuestro entusiasmo la valentía para hacer lo mismo esto lo hemos comprobado en las películas al ver las acciones heroicas de nuestro héroe hemos salido del cine llenos de motivación y de sentimientos de inspiración sintiéndonos por momentos capaces de hacer algo similar y el diálogo apreciativo investigando e interesándome por la historia del otro hace emerger nuestros valores y facilita y acelera el proceso de aprendizaje son cada vez más las personas que que bueno que se mueven en el mundo de las relaciones tanto a nivel profesional como que quieren ahondar en el tema de los valores que aplican estas herramientas especialmente la visualización creativa porque nos ayuda a relajarnos a permitir que emerja lo mejor de nosotros aprender a pensar menos y a tener pensamientos de más calidad pero también un diálogo basado en experiencias motivadoras historias que nos ayudan a cambiar creo que deberíamos crear una nueva historia de nosotros mismos una historia de esperanza en el futuro crear visiones del futuro que queremos conseguir imágenes inspiradoras de lo que ya hemos conseguido y dejar la cultura de las quejas de los problemas de las dificultades de las limitaciones de los errores y de la culpabilidad vivimos en los mundos creados en nuestras propias mentes según las historias que hemos creado y según esas historias adaptamos todos los sucesos de nuestras vidas haciendo que encajen y se justifiquen en esa historia y si culpo a los demás o a las circunstancias de todo lo que me pasa poco a poco haré que todo encaje adecuadamente en esa historia que me lo creo vamos pero si por el contrario considero que yo soy responsable de lo que me ocurre y de lo que siento y por lo tanto puedo modificar mi conducta para conseguir mejores resultados ante diferentes circunstancias esto indica realmente un alto coeficiente emocional esa nueva historia va a hacer que las circunstancias y situaciones encajen de una manera completamente distinta de la anterior hemos de aprender a cambiar nuestra historia personal nuestra interpretación de la realidad y eso empieza en mis pensamientos por eso es importante escuchar crear espacios para ser y estar conmigo mismo para conocerme para valorar la vida para valorar lo que tengo para disfrutar de los momentos de silencio y conectar con esa realidad más profunda en la que permito que emerja lo mejor que hay en mi interior por lo tanto el enfoque no está tanto en controlar la emoción negativa cuando emerge sino en trabajar sobre las fortalezas yo creo que aquí está la clave si creamos momentos espacios para desarrollar sentimientos positivos eso va a prevenir y reducir la manifestación de emociones negativas un ejercicio sencillo por si alguien lleva poco tiempo escuchando el programa de vive tu sueño y quiere saber qué queremos decir con visualización creativa por ejemplo coge un tiempo concreto cada día por la mañana o por la tarde 10 de 10 a 20 minutos aproximadamente y busca un lugar tranquilo puede ser fuera en la naturaleza puede ser en casa en un rincón especial si puedes pon música suave y crea un ambiente adecuado siéntate confortablemente para que el cuerpo no tire de ti respira lenta y profundamente intenta mantener los ojos así entreabiertos descansando en un punto y relaja todo el cuerpo desconecta de todo lo externo y dirige tu atención hacia el interior conviértete en el observador de tus propios pensamientos no luches no juzgues simplemente observa y gradualmente te sentirás más tranquilo crea un pensamiento sobre ti mismo soy un ser de paz concéntrate en ese pensamiento no luches con otros pensamientos déjalos pasar y vuelve a tu pensamiento soy un ser de paz reconoce y aprecia los sentimientos y pensamientos que surjan mantente estable en esos sentimientos y consciente de esta experiencia durante unos minutos y termina la visualización cerrando los ojos y con unos momentos de silencio en tu mente conocer nuestros pensamientos y sentimientos y escoger los que queremos y recrear nuestra personalidad es el mayor acto de creatividad ¿si o no? ahora somos capaces de recrear nuestra personalidad somos conscientes de este proceso es el renacer de la elección la elección de lo que queremos ser hay unos pasos que nos pueden ayudar a vivenciar los valores en nuestra vida cuando identificas una situación en donde quieres hacer un cambio identificas el patrón de tu personalidad que quieres cambiar y al siguiente paso es entra en el silencio crea este espacio interior de paz y llénate de fortaleza interior ¿qué valor necesito poner en la práctica para cambiar esta situación? visualízate la misma situación pero ahora actuando en base al nuevo valor que ya forma parte de tu personalidad concéntrate en esa imagen ensaya en tu mente y siente profundamente la experiencia de este valor imprímelo en tu mente subconsciente en tu memoria llévalo a la práctica en tu vida cotidiana la verdad es que no es tan fácil como parece necesitamos tener mucha paciencia con nosotros mismos es importante que no reprimamos los sentimientos viejos simplemente los aceptemos dejemos que vayan desapareciendo y sigamos trabajando en el refuerzo de nuestra imagen positiva llena de valores porque necesitamos una práctica diaria se dice donde se pone la atención ahí fluye tu energía ¿verdad? este es el proceso creativo donde podemos recrearnos reinventarnos y además cada día solo hay dos inconvenientes los pequeños o grandes enemigos uno los hábitos viejos que son creencias muy enraizadas y que nos soltamos fácilmente aunque sabemos que no nos dan beneficio y otro las zonas de confort toleramos el malestar hasta que no aguantamos más y entonces cambiamos pero cuando hemos conseguido un cambio en base a unos valores personales estos inspiran a los demás a cambiar y se convierten en el motor para propiciar un cambio basado en valores en nuestro entorno así que vemos que la inteligencia que antes tan solo servía para resolver problemas técnicos se ha ampliado considerablemente reconociendo el aspecto emocional como capacidad para reconocer y canalizar diferentes estados de ánimo y esto nos permite ser más efectivos en las respuestas al interaccionar con los demás en nuestras relaciones sean profesionales o personales y vemos que con esta inteligencia desarrollamos ciertas capacidades personales para resolver problemas que afectan a nuestra felicidad o a la buena convivencia social por lo menos es un paso más que no solamente la inteligencia operativa que simplemente nos permite retener datos información procesarla relacionarla y por supuesto resolver situaciones prácticas que tienen que ver con conocimientos y ciertas habilidades eso tiene un valor alguien puede parecer o ser muy inteligente o tiene dos carreras muy buen currículo pero esto no significa que sea capaz de tener o crear buenas relaciones afectivas ni que sea capaz de ser más feliz o de encontrarle un sentido a su vida así que hay otro paso más la inteligencia espiritual que trata con los elementos más sutiles y que no son visibles a simple vista las situaciones existenciales del ser humano la respuesta a la pregunta ¿quién soy? la autorrealización el propósito o el sentido profundo de la vida los valores y las leyes espirituales la inteligencia espiritual nos permite conocer nuestro propio ser y su propósito para llevar un equilibrio entre la vida cotidiana y el mundo espiritual y hacer que esta fortaleza imprende las acciones y enriquezca las relaciones y las interacciones con los demás dando como resultado esa felicidad esa felicidad más auténtica más estable más dudadera y cuando uno desarrolla esta inteligencia vive con plenitud satisfacción independientemente de las circunstancias que te rodea tu estado es el productivo de todo lo que haces a nivel interior y no de los resultados externos sin embargo cuando solo uno utiliza su inteligencia operativa piensa mucho posee mucha información es capaz de planificar deducir enjuiciar discutir una idea y domina el arte de las palabras puede saber hablar muy bien aunque a menudo no vive lo que expresa es capaz de conseguir bienes materiales posición social etcétera pero le cuesta trabajar en equipo aceptar ayuda ser afectivo y cuando se detiene siente un vacío en su interior y necesita seguir pensando y seguir haciendo para llenar su tiempo la persona que ha desarrollado su inteligencia más emocional como veíamos antes tiene la habilidad de saber estar tratar trabajar y convivir con los demás y tiene una experiencia y la vida a nivel humano es capaz de dar y recibir afecto es lo que llamamos una persona madura pero que también sabe utilizar su sentido del humor cuando es necesario ha aprendido a reconocer aceptar y canalizar sus emociones y esta persona se siente satisfecha pero hay situaciones de la vida que no alcanza a comprender y que por momentos le producen pesar e incertidumbre la persona que ha desarrollado su inteligencia espiritual ha descubierto un nuevo lenguaje el del silencio y se da cuenta de que la vida tiene otro sentido un sentido superior más trascendente experimenta su dimensión espiritual reconoce la importancia de sus pensamientos y de la conciencia que estos crean y sabe que no hay nada por lo que tener miedo ya que ha empezado a comprender el sentido de la eternidad su felicidad es serena pero muy estable ya que no depende de los factores externos sino que ha percibido el tesoro la belleza que todos llevamos dentro con esta inteligencia espiritual se potencian algunas habilidades espirituales como por ejemplo permanecer pacífico independientemente de las circunstancias y aquí en el silencio uno es capaz de descubrir la verdadera identidad espiritual donde existe un espacio inmaculado en el que tan solo hay paz silencio y verdad cuando entramos en ese espacio interior el alma despierta y reconoce su valor reconoce el sentido de la vida y reconoce a su amigo eterno esta experiencia llena al alma humana de poder espiritual que imprime un sello de paz en su personalidad y que le permite afrontar todas las circunstancias de la vida con otra luz con otra perspectiva la vida ya no es un problema sino una escuela donde cada momento es una oportunidad para apreciar para acumular aprender tesoros interiores y otra habilidad es ese observador desapegado no absorberse las situaciones un observador más desapasionado a la práctica de entender que somos un ser espiritual dentro de una experiencia humana nos va a permitir separarnos primero de este instrumento del cuerpo y convertirnos en un observador desapegado esto no significa que no tengamos interés en lo que ocurre a nuestro alrededor sino que no nos impliquemos emocionalmente y de esta manera podamos dar respuestas más creativas ahorrando tiempo y energía también entendemos que la otra persona es un ser espiritual pero en una situación conflictiva ha olvidado de quién es y está identificada con algo que no es y esa es la causa de su malestar por otro lado comprender el sentimiento del corazón de los demás una buena habilidad no porque tengas poderes ocultos ni mucho menos no es tan solo comprender a los demás es mucho más que eso es ver lo que los demás ni siquiera ven es decir las motivaciones más profundas por las que están haciendo las cosas pero no las superficiales sino las más profundas entenderlas comprenderlas y dar una respuesta adecuada a eso es conectar con la parte inmaculada del otro ya no vemos la imagen externa no vemos la superficialidad de las cosas que hace externamente que las cosas puedan ocurrir sino que uno comprende cada vez más en profundidad la esencia de esa persona y esto nos permite satisfacer nuestras auténticas necesidades esto es inteligencia espiritual en donde somos capaces de trascender lo que se ve y ver lo que no se ve y qué tal la habilidad de concentrar la mente en pensamientos elevados para despertarse es lo mejor se trata de una de las habilidades espirituales más importantes ser capaz de concentrar la mente libre de pensamientos inútiles o negativos como si se quedara quieta relajada contemplando un pensamiento o una idea en ese espacio silencioso se produce la experiencia espiritual y la mente se abre a otra dimensión donde se accede a la comprensión de los secretos de la existencia humana sin necesidad de pensar ni razonar mucho ya esto es sabiduría esta tranquilidad mental nos recarga enormemente de energía esta es la meditación concentración quietud en la mente y silencio tener buenos deseos y sentimientos buenos hacia todos es una gran habilidad cuando no solamente es hacia tu familia hijos amigos pero con aquellas personas que no nos tratan bien o que se oponen a nosotros podemos tener buenos sentimientos hacia ellos aquí está la cuestión la persona que desarrolla la inteligencia espiritual no reacciona ante lo que hacen otros se mantiene en silencio y tiene buenos sentimientos hacia ellos buenos deseos ¿qué quiere decir esto? pues que piensa te deseo lo mejor que por fin recapacites que te conviertas en una persona madura que te das cuenta de lo que te está pasando y eso es madurez esos buenos sentimientos hacia alguien necesitamos mucha práctica y desarrollo de la inteligencia espiritual para ser conscientes de todo lo negativo y aún así tener sentimientos positivos y por supuesto el ingrediente de comprender el sentido de la obra de la vida cuando uno va al cine o ve una película observa escenas de emoción escenas de sufrimiento luego también escenas de alegría al final escenas en las que se resuelven todas las cosas en cambio la vida no nos damos cuenta que es así también hay todo tipo de escenas pero tan solo con la conciencia espiritual somos capaces de tener esta visión limitada del teatro de la vida cada escena es única y cada actor es único todo cambia constantemente detrás de cada escena hay un beneficio esta es la visión de la persona con inteligencia espiritual la inteligencia operativa como dijimos antes busca datos busca información y más información sin embargo la inteligencia espiritual no busca sino que recuerda es otro enfoque completamente distinto recordar 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 pero no recordar lo que te pasa ayer sino algo más vamos a hacer una meditación donde realmente podamos volver a este espacio de silencio y de recuerdo donde seamos capaces de parar sentir nuestro silencio interior seamos capaces de sentir este espacio de calma y de sabiduría que yace en nuestro profundo ser visualizar esa pequeña estrella en el centro de mi frente el ser luminoso y consciente que soy lleno de cualidades de fortalezas que vuelve a crear una nueva historia basado en ninguna historia sino en confiar en sí mismo en buscar mi seguridad dentro de mí el amor más sincero dentro de mí la felicidad más genuina ahí dentro y la paz más serena yendo a mi interior y ahí recuerda quien eres en el fondo ya lo sabes tan solo tienes que recordarlo un ser de paz y de luz consciente lleno de todas las cualidades recuerda quien es el ser divino quien es el padre en el fondo todo ser humano lo sabe pero lo ha olvidado recuerda que significa esta vida que haces aquí simplemente recuérdalo porque si has venido has venido de algún sitio así que simplemente te has olvidado de dónde has venido pero vienes de algún lugar recuerda de dónde vienes del hogar de la luz y el silencio y recuerda cuál es tu misión aquí para qué estoy aquí cuál es mi sentido de ser pues sí amigos tenemos una gran sabiduría en nuestro interior y para acceder a ella necesitamos silencio y conectar de nuevo con el ser más sabio la divinidad del supremo esta es la base para el desarrollo de una verdadera inteligencia espiritual y con esto nos quedamos para despedirnos esta noche seguir contigo en este cálido verano y aunque a estas horas hace un poco más de fresquito está apretando pero no abandonamos ese seguimiento de interiorización porque el frescor que podemos crear en nuestra mente esto lo hacemos conscientemente recuerda que seguimos contigo con nuestras meditaciones raja yoga online desde el canal de youtube brahma kumaris españa además que puedes suscribirte y activar ahí la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lunes a sábado tenemos una meditación guiada de 8 a 8 y media y después cada tarde de 7 a 8 tenemos las meditaciones que que bueno sabéis que están ahí con diferentes temas y así terminamos terminamos con este pensamiento que nos lleva a soltar muchas cosas para empezar mañana un día nuevo un día fresco renovado y dejar atrás esta noche entregándoselo a las estrellas especialmente a una estrella que puedas sentir como suprema todo aquello que no quieras llevarte hoy contigo que pases muy buenas noches querido amigo y gracias pedro por estar ahí siempre atento a que estos programas de radiópolis en especial vive tu sueño pues salga puntualmente te lo agradecemos todos muy buenas noches hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.